López Cabán. Cintia, buenas tardes, gracias por estar conmigo. Yo sé que tú por años estuviste cubriendo en el Tribunal Federal para el periódico El Nuevo Día, trabajaste también para El Vocero, has trabajado para El Noticel, has trabajado básicamente para los principales medios del país y ahora pues con humildad trabajas con nosotros en el programa número uno de televisión de Puerto Rico en su horario, gracias a Dios y gracias a la audiencia. Pero independientemente de si somos primeros o segundos, lo importante es tu experiencia como periodista. Este caso de Félix Verdejo tuvo unas peculiaridades. Tú habías visto una extensa alocución de la familia de esta magnitud donde escucháramos y viéramos tú Cintia López Cabán y el público nos está escuchando y viendo a través de mi YouTube JFONCKPR donde tengo muchos comentarios de gente diciendo Free Verdejo. Tú habías escuchado a una familia hablar de esta manera, con esta alocución, con una presentación ante el juez para una sentencia como la que ocurrió hoy. En mi caso, para mí, primero buenas tardes a todas las personas que te escuchan. Para mí era la primera vez. Yo siempre en procesos así, recuerda, usualmente también lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver casos civiles. Y cuando me refiero a casos, aunque son casos criminales, estamos hablando por ejemplo casos de cuello blanco, donde las acciones son diferentes. Este caso estamos hablando, a pesar de que los delitos por los que encontraron culpable a Verdejo fue secuestro y la muerte del bebé que estaba esperando su compañera Eisla Rodríguez Ortiz. Aquí había mucho pasando y fue un juicio donde había mucha tensión. La respuesta concreta es no. Yo no había estado en una vista de sentencia donde hubiera tanta tensión, pero a la vez me pareció también como muy esperado y necesitado, como parte también del proceso que tú necesitas como víctima para cerrar. No sé si eso tiene sentido lo que te planteo. Yo creo que hay más conciencia conforme pasa el tiempo de cómo las víctimas manejan el proceso de duelo y de dolor. Y recuerda que esto fue un crimen bien descarnado. Yo precisamente eso es lo que quería preguntarte porque hemos hablado mucho de la familia de Keishla. Y la familia de Verdejo, ¿qué hizo cuando escucha la sentencia? Porque allí estaba la familia de Verdejo. Y tú de nuevo has estado cubriendo por muchos, muchos años, modestia aparte. Y yo creo que no había alguien en el tribunal con más experiencia que tú. Y que tú me digas a mí, con todo el respeto a los compañeros de otros periodistas de otros canales, o sea, tú estuviste destacada en el Tribunal Federal por años. Que tú me digas que tú nunca habías visto una alocución tan extensa de la familia, me parece que es revelador. O sea, que esto sí es un caso que el juez permitió unas alocuciones y unas libertades que yo sigo pensando que aquí ha habido unas libertades y unos procesos que pueden tener un nuevo juicio. O sea, que de nuevo es la crítica que se le ha hecho continuamente al juez de que pudiéramos terminar viendo un nuevo juicio en gran medida precisamente por esas libertades que se han dejado pasar, como por ejemplo que Verdejo era narcotraficante, lo cual no tiene nada que ver con el caso, etcétera. Te escucho, Cintia. Déjame darte un poco de contexto, porque ciertamente este es un caso, desde el inicio este es un caso donde hubo y... pero no creo que sea la palabra adecuada y no quiero que se confunda. Este es un caso donde había dos familias muy lastimadas. De un lado está, y hoy precisamente los familiares de Keisha lo plantean, que ellos habían perdido a su hija y que ellos también se ponían en los zapatos de la familia de Verdejo, que también habían perdido a un hijo. Tú sabes que durante el juicio también había mucha tensión entre las familias, porque recuerda que estos son personas que se criaron juntas. No es lo mismo... A veces la distancia de la persona que comete el delito te permite quizás hasta entender, pero cuando se trata de una persona con la que tú convives desde pequeño es mucho más complicado. Así que estos son dos familias que se conocen y pasaron mucho tiempo juntos. La escena, te voy a explicar lo que estaba pasando en sala y la dificultad que nosotros teníamos. Cuando yo llego al tribunal hoy la familia, algunos familiares de Verdejo estaban afuera reclamando que se hiciera la justicia y planteaban que el juicio había estado atravesado por los prejuicios de la prensa. Y decían que Verdejo era inocente. Poco tiempo después llegó la familia de Keisha, el papá, la mamá, la hermana, el sobrino, y afuera estaban los gritos de lo que tú dices si Verdejo, Verdejo es inocente. Y en un momento la familia, la mamá de Keisha, Keila, se acercó y el hermano, también se acercaron. Se acerca y ellos hacen un gesto que quizás al principio yo no podía entenderlo y lo entendí después en sala. Y es que le sacan el dedo a la familia que está protestando, que están en su manifestación pidiendo la libertad para Verdejo. Eso de entrada nos plantea que ya iba a haber mucha seguridad en sala y fue lo que pasó. Verdejo entró a sala como a las doce, como a las dos y quince, dos y veinte, entra esposado. Era la primera vez que lo veíamos entrar a sala esposado y llegó con un séquito de seis marshals que se mantuvieron al lado de él todo el tiempo y Verdejo estuvo todo el tiempo esposado, las manos y los pies y llegó con su uniforme de recluso, de confinado convicto. Y en sala, en el pasillo, había otros seis alguaciles, así que era bien difícil ver lo que estaba pasando. La familia de Verdejo se quedó callada todo el tiempo y observó, pero era muy difícil ver sus rostros. Había una pantalla, en el Tribunal Federal tenemos cámaras, así que puedes ver por las pantallas la gente, pero se ve muy pequeño. Yo en el forceje de este cuna se podía ver a Verdejo en ocasiones, pero desde donde yo estoy no queda muy clara, no estaba muy claro cómo estaba Verdejo. La impresión que yo tengo es que Verdejo se mantuvo, que eso sí se ve todo el tiempo serio, y miraba hacia el frente, a la frontera, hay un monitor donde él está viendo las fotos que estaba presentando a la familia de Keisha y en un momento cuando la hermana Berylis lo confronta y le enseña un tatuaje que ella tiene en el brazo con los ojos de Keisha y se mira hacia el piso. Así que había mucha tensión. ¿Qué estaba haciendo la familia? Estricto silencio porque estábamos rodeados de marchas armados, así que estaba todo el mundo y estaban literalmente velando. En un momento hubo una persona que me pareció un poco desacertado y rudo, empezó a bostezar como si estuviera largo lo que estuviera pasando en sala y yo creo que eso es no entender el dolor de perder a una hija, de perder una hermana. Ya dice, aquí había gente que perdió y vio fotos de cómo quedó su hermana, su hija, su sobrina. Hay dos familias rotas. Yo siento también eso. Yo escucho a alguna gente, y te soy honesto, Cintia, me pregunto si son seres humanos. O sea, y esto, verdad, yo sé que es obvio, pero si yo soy familiar de Verdejo y yo sé que Verdejo es inocente o creo que es inocente, yo tengo muchos días para protestar, pero hoy no es el día. Yo he recibido un mensaje, bueno, he recibido muchos mensajes y tengo ahora mismo en mi canal de YouTube una enorme cantidad de gente escribiendo Free Verdejo y diciendo que hay duda. Y yo les voy a ser franco. Y, Cintia, yo conozco pocas periodistas que, como tú, se atreven a decir sus impresiones abiertamente. Tú y yo hemos discutido 20 veces. Tú trabajas, obviamente, conmigo como una de las periodistas más reconocidas del país que eres. Y yo sé que tanto tú como yo hemos planteado en momentos dudas y no solo dudas. Hemos planteado que hay unos elementos aquí que no cuadran y que incluso ha habido evidencia. De hecho, el papá de Keishla nos criticó y digo nos porque obviamente quien escribe la nota, creo que fuiste tú, donde es obvio que la foto que se publica de Verdejo, donde se tira el verdad a esta persona que dicen que es Verdejo el que se tira para verificar que había muerto Keishla, no parece a Verdejo, parece más a Cádiz. Y nosotros le hemos discutido al aire y lo hemos discutido en Guapa, lo hemos discutido en mis redes sociales, lo hemos discutido en radio, en WKQ 580. O sea, modestia aparte, lo hemos discutido en el programa más visto de nuestro horario y modestia aparte, en esos días específicamente fue el programa visto punto en las noches. Obviamente cuarto poder me refiero porque en las tardes la compañera Silvia Hernández tuvo números muy buenos para ella en el canal competidor y eso es verdad, es su derecho. Así que hubo días que nosotros ganamos, hubo días que ellos ganaban, pero había mucha audiencia muy pendiente al caso y nosotros tratamos de ser lo más obedido posible. Por ejemplo, yo he dicho repetidamente que este juicio se va a volver a ver porque a mí me parece que hubo unos cuantos errores del juez que debieron haber declarado un mistrial y yo lo he dicho a sí mismo. O sea, yo hubiera declarado un mistrial varias veces. Entre ellos, no me digan a mí que es subsanable que después de que tú le dices narcotraficante a una persona y que dices que esa persona vende drogas y que esa persona vende kilos de cocaína contigo, días después el juez va a poder resolverlo con un hombre. Cuando les dijeron aquello de que era narco, eso es como si no se lo hubieran dicho. Eso no existe en la mente del jurado, de un jurado normal. Y eso yo lo he dicho y eso significa que es inocente Verdejo. No, yo pienso que Verdejo si no la mató la setió y por tanto es igualmente culpable y responsable. Y así lo he dicho públicamente, pero no me puedo, pero no me puedo desvestir. Modestia aparte, como persona que estudia el derecho, como abogado licenciado que soy, que uno dice caramba, que hubo unos cuantos errores, entre ellos para mí no sentar al abogado que supuestamente le había pagado y había ordenado y le había dicho que tenía que mentir al testigo principal del caso. Caramba, o sea, todo eso salió y tú lo reportaste y tú fuiste objetiva. Dicho eso, he recibido unos mensajes hoy que pareciera que, ¿verdad? Y pueden verlos en mi canal de YouTube, en este live, no sé por qué no, ahora mismo estoy pendiente, pero en el anterior, o sea, de gente diciendo que uno está, o sea, una señora que me escribe, literalmente, y yo sé que suena como que estás haciendo la víctima, Jay, por favor, bla, bla, todo es rating en la vida, chévere, piensa lo que usted quiera, pero la verdad es que cuando uno lee los mensajes, hubo una señora que me dijo que es una decepción, es más, lo voy a leer, es una de, le saqué este screenshot, este, de lo chocante que fue para mí, porque yo le tuve que contestar, me dijo, mi hija es abogada y mi hija sí que sabe de derechos y a él le hicieron un rancho y es una vergüenza escucharte hablar como hablaste, porque hoy, mira, me escribió, te lo voy a leer, era tu fan hasta hoy, qué lástima me diste con lo que despotricaste contra la familia de la muerta, tirándole a la familia de Keisla, la defendiste hoy 3 de noviembre, tú sabes que le montaron un rancho y sabes quiénes fueron, corruptos todos los de justicia, qué lástima, tu persona, dice que abogado, mi hija sí es abogada y licenciada, tristeza es que me das, free verdejo, y tiene su nombre, no lo voy a decir su nombre, pero saludo señora Ferrer, yo le contesto y le digo, me alegro de que usted tenga esa libertad de expresión, hoy no es el día para destruir a esa familia, si su hija, la verdadera abogada, como usted le dice, fuera drogada, sedada, buscada, tirada, asesinada, verificada, rematada, lanzada por un barranco, luego de eso, ahogada, espero que usted pensara igual, específicamente si quien lo hizo y sale culpable es la expareja que acaba de embarazar a su hija, estoy 100% seguro que usted pensaría exactamente lo mismo en esa instancia si fuera su hija, porque es bien fácil uno asumir posiciones hasta que es el hijo de uno, hasta que es la hija de uno, entonces yo creo que de nuevo, yo entiendo la familia de quienes estaban defendiendo hoy a verdejo, yo los entiendo, lo que no puedo comprenderé, Cintia, cómo pueden en este momento antagonizar a sabiendas de que esto no es un ring de boxeo, aquí hay una señora que se murió, una mujer embarazada que se fue, que no va a volver a vivir, que no tiene esperanza de un nuevo juicio, te escucho. Quiero, hay tres cosas que quisiera decir, ahora la salida del tribunal, la mamá de que está, Keila Ortiz, precisamente a pregunta de la compañera Silvia Hernández, le pregunta si ella todavía piensa que hay otras personas involucradas y dice que ella finalmente va a hablar, la mamá de Keila dice que en este momento no, pero que en el futuro ella va a hablar, así que, y uso eso como ejemplo para establecer que hasta la propia familia entiende que pudo haber otras personas que participaron en este crimen y que todavía no han sido juzgados por eso. Hay otra cosa que yo creo y quiero, tú planteas que o Verdejo o Félix Verdejo participó directamente o por lo menos tú dices, tú usas la palabra setear, que es que fue cómplice o coordinó. En nuestro sistema jurídico, una persona que hace eso forma parte del crimen. ¿Es asesino? De hecho hay caso, exacto, y eso es lo que iba. Tan asesino es la persona que colabora y coopera como la persona que físicamente y concretamente dispara. Así que hay dos dimensiones del asunto de en qué consistió la participación de Verdejo en el crimen. Hay unos hechos que son reales. Keisa estaba preña, estaba embarazada. Se estableció que era casi de cuatro a seis semanas y ella había tenido una relación de años con Verdejo y hay una larga lista de mensajes que demuestra que ellos se comunicaban. Así que hay una evidencia de que entre ellos existía cooperación. Tú hablas del asunto técnico, de por qué se podría dar un nuevo juicio. Tú no estás diciendo que él es inocente, pero estás planteando unos problemas técnicos porque lo que la gente tiene que entender es que a ti te tienen que coger, yo uso el término de manos limpias. Hoy, durante la vista de hoy, en más de una ocasión, como en tres o cuatro veces, el abogado Jason González Delgado hizo objeciones que el juez con mucho coraje, porque lo hizo con coraje, le ordenó que se sentara y le decía que estaba anotada la objeción. A lo largo del juicio, tanto el licenciado Jason González Delgado como Gabriela Sintrón Colón estuvieron planteando precisamente objeciones. Y te voy a plantear algo que pasó en sala. Y no sé si ya tú lo discutiste en el live previo. Pero es que la familia de Keiza abordó directamente a los abogados. Y quiere explicar un poco el contexto. Sí, porque no entendimos por qué ir contra los abogados directamente. Y eso fue parte de lo que se discutió. Porque en las mociones, los abogados de defensa piden que se imponga una amonestación o un castigo a ver el licenciado. Porque hay que ver algo aquí. Y eso es bien complicado. Y yo sé que es... Quiero estar conmigo. Yo no sé lo que es perder a mi hermana. Y yo hablo desde la posición de una persona que está mirando de observadora. Aquí estamos hablando de una víctima que es a su vez una testigo del Estado. Y eso tiene una complejidad. Cuando tú eres testigo del Estado, hay unas previsiones que se toman. Hay unas cosas que tú no puedes hacer porque tú eres testigo. Y te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Y no voy a usar este caso. En el caso de Pablo Casella, que es un caso muy conocido, se decía que al Ministerio Público había puesto... Tenía de testigo a Casella. Creo que era... No. Era sí, Casella. Lo tenían como testigo un poco y era para que él no pudiera ir a sana. Porque cuando tú eres testigo, tú no puedes escuchar la prueba hasta que tú declaras. Así que si tú estás en una lista de testigos... Hay diferentes cosas que pasan en el mundo del derecho y de las estrategias. Y hoy, cuando Berelís habla y de frente confronta al licenciado Jason González y Gabriela Sintron, lo hace porque ellos estaban pidiendo. Diciendo que ella había violentado a la mordaza, que ella como testigo había hecho expresiones. Y ella lo que hoy le responde en la alocución, mira, yo tengo derecho a sentirme mal y yo tengo derecho a defender a mi hermana. Y ese es el reclamo que ella hace. Y ella, entre muchas cosas que le dijo a él, en una le dijo cabrón. Y se le pide permiso al final de su alocución. Le dijo, perdón la mala palabra, no sé si me van a hacer. No te preocupes que no, no, fue lo que pasó, estás narrando lo que pasó en el juicio. Continúa. En un momento, cuando ya está terminando su alocución, le pide al juez permiso para pararse frente a Verdejo. Hay una objeción de parte del abogado diciendo, si bien es cierto que eso se podría permitir, las reglas no lo establecen que hay que permitirlo. Como estableciendo, mira, aquí se está dando un proceso. El abogado una y otra vez planteó que a ellos los estaban amenazando y que les estaban impidiendo hacer su trabajo de defender. Porque él siempre planteó, a nosotros nos atacan por hacer lo que se supone que yo haga, que es defender a mi cliente. Así que me realicé para frente a Verdejo, Verdejo, mire el piso. Ahí es que ella me muestra el tatuaje con los ojos de Keisa. Yo no sé qué impacto. Yo nunca había visto algo así. Estaba literalmente parada de frente a él, a poca distancia. Yo no sé cómo se tomará eso. Yo no sé cómo el apelativo lo planteará. Jason, de hecho, al final, Jason no hace ningún tipo de alocución. Él se para y literalmente él lo que hace es que articula una línea. Nosotros nos reiteramos en todas las objeciones que hemos hecho y él lo que hace es una ristra de todas las veces que el objeto, en todas las mociones, en el proceso y todas las objeciones de esta vista de hoy, porque él entendía que el proceso que se estaba dando en sala era irregular, que lo que estaba haciendo la familia no caía dentro de lo que era el derecho a expresarse como víctima en un proceso judicial contra la persona que había sido convicta, en este caso, de matar a su hermana o a su hija. Yo creo, Cintia, que de nuevo aquí, o sea, estamos hablando de seres humanos que saben más de lo que nosotros sabemos. Y yo creo que eso también es bien importante que el público lo entienda, porque aquí hay gente que se conoce de años, que llevan relaciones bien profundas de muchos años. O sea, Verdejo y Keishla no se casaron, pero tienen una relación directa desde muchos años. Keishla trató desde la escuela J. Correcto, estamos hablando desde la escuela J. Así que ellos se conocen. Sí, así que, por eso te digo, esta gente, tú has escuchado este, por ejemplo, el divorcio de John Paulson. Estuvieron casados 21 años, él y su esposa, y tú sabes que los peores divorcios son la gente que se conoce y pasa mucho tiempo junto. De acuerdo. Y esto es un caso de gente que se conoce, o sea, porque es otro tipo de violencia, porque es una violencia a esa intimidad de crecer juntos y de conocerse, y eso le reclamaron una y otra vez a él. De hecho, a Verdejo, cuando está emplazando a Verdejo, pon una foto de ellos dos juntos sonriendo. Y ella, ella utiliza un apodo, te confieso que no se entendió bien, yo no le entendí bien esa ley, y usa el apodo como va a decirle, mira, yo jangueaba contigo, yo estaba contigo. Y por eso es que huele tanto, seguro. Exacto, porque es que da la confianza. Y otra cosa, estamos en otro momento, Jay, donde las redes sociales se usan y donde la gente se construye y aprende a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, tengo que decir, a mí me pareció como genial cuando termina Keisha su alocución, Keisha no, Berylis, cuando ella termina su alocución, que está terminando antes de mostrar su tatuaje, ella sacó una foto de Keisha sacándole el dedo a Verdejo. Bueno, para sacarle el dedo, se está haciendo, creo yo que es el tatuaje, porque le enseñé en la espalda, no sé si estaba en el salón de tatuaje, pero tú tienes a Keisha sacando el dedo. Y ella le dice, mira, mi hermana te hubiera sacado el dedo. Y eso me hacía entender después, porque ese gesto se repetía también en la familia. No sé si era como algo de ellos, de sacarse el dedo. O sea, que hay unas intimidades que uno tiene como amigos, como pareja. Así que había, hay un lenguaje interno que ellos también estaban manejando, que nosotros no manejamos. A mí eso me pareció, o sea, dejar esa foto ahí, puesta por todos los monitores de sala, con una, este Keisha sonriendo, como sacándole el dedo y usar esa imagen contra él. O sea, que la imagen de Keisha sacándole el dedo a Verdejo. Keisha es, empieza, ella empieza con una foto de Keisha que se le ve la espalda. Yo pensé, porque como no tenía el diamante todavía, yo que me he hecho tatuajes, yo pensé, quizás eso es cuando le van a hacer el tatuaje de la espalda. Y tú ves a una Keisha que tú ves que era una joven guapísima, tú la ves sonriendo, tú la ves tan llena de vida. Y de momento, en ese proceso, es una secuencia de fotos. Ella pone varias y congela, se para en la imagen donde está Keisha sacando el dedo. Y esta atraviesa con una sonrisa, se ve chulísima. Pero la foto tiene inocencia, picardía. Y esa es la imagen con la que ella te deja. O sea, eso es un uso genial de los recursos que ella tenía, de rescatar a su hermana y de traer la sala y de hacer mami entender quién era su hermana. O sea, ellos lograron encarnar a esta persona que hasta el juicio para nosotros había sido ese cuerpo lanzado al agua. Hoy nosotros vimos una dimensión bien diferente de esta mujer, un poco viva y de lo que ellos estaban perdiendo. O sea, ellos perdieron a esta mujer, no la que Verdejo les entregó. Y un poco eso era lo que estaba pasando en sala. Y eso, eso es desgarrador, Jay. Cualquier persona que estaba allí era para pelos porque tú estás escuchando hablar desde lo más íntimo y desde lo más vulnerable de la vida. Dios santo. Sé que tengo que hacer la pausa en radio y honestamente, Cintia, te puedo decir que yo te escucho y lo que tú narras es un drama tan y tan y tan fuerte que simplemente no hay forma de uno poder entenderlo del todo si no lo vive. Si uno no es parte de esas familias que se conocen tan íntimamente y es tan fuerte escuchar y ver. Y yo presumo que parte es la negación de la familia de Keishla de cómo es posible que este ser humano, que están seguros ellos que amaban a su hija, de repente pudiera asesinarla. O sea, tiene que ser un proceso tan y tan y tan cruel y tan y tan y tan hostil y a la misma vez tan y tan duro para estas familias que no. O sea, porque vamos aquí, yo puedo hablar de derecho. Yo puedo hablar porque hay unas gestiones, unos argumentos de derecho que yo puedo plantear y plasmar y puedo decir que creo que va a haber un nuevo juicio, que pienso que aquí hubo unos errores del juez que puede declararse un mistrial, un juicio nulo, o sea, una nulidad de juicio que hay que volver a hacer un juicio. Puedo plantear y de hecho, o sea, estamos live en mi YouTube de J Fonseca Perra en YouTube y veo los comentarios de la gente y algunos hasta me duelen porque siento que lo insensible que podemos ser en la era de las redes sociales, cuando es bien fácil detrás de un de un teclado, de un de un celular, uno decir cosas que si uno las viviera uno mismo, o sea, si hubiera sido tu hija a la que buscaron a la casa para hablar y le hacen es que le jalan el pelo, la golpean, le inyectan droga, fentanilo y otras drogas que no recuerdo cuáles eran y van y después de eso la golpean, le dan le dan en la cara para para nuquearle, le llevan entonces para matarle y la tiran por el barranco, le te ponen, la amarran toda, le ponen bloque, le tiran, le disparan, si le hacen todo eso a tu hija, a tu mamá, a tu hermana y tú ves todo eso y además el día que muere van y la buscan todo el país con la esperanza de que quizás esté viva y tú que eres esa familia te montas en el bote y llegas al Teodoro Moscoso y la ves desfigurada con el con el tatuaje en la espalda de quien era el hombre que ella amaba independientemente de que hubiera tratado de hacer su vida con otras personas y hubiera tratado de estar con otras personas y que sabía que Verdejo se había casado y ya seguía enamorada de Verdejo y todo ese drama termina en un asesinato cruel por un embarazo de alguien que no tenía ninguna necesidad, es duro y pienso un poco, sí. Yo creo que este caso también un poco recoge también la frialdad de los procesos judiciales, yo creo que estas familias de alguna manera, ellos quieren a su manera cambiar el sistema y ellos han, porque ellos hablan de manera muy abierta de su, no todo el mundo maneja el dolor igual y no todo el mundo se maneja en sal igual y en eso este caso ha sido muy particular, esta gente desde que desaparece Keisa están usando las redes, lo que quiero decir es que tienen otra concepción de cómo ellos se construyen y se perciben y sé que eso suena bien técnico pero eso también le da a ellos otras herramientas que yo creo que tampoco estábamos, no quiero decir como que este es el primer caso donde la familia está usando redes, pero es que lo que hace que la gente conozca a Keisa es que su hermana maneja las redes brutalmente y cuando su hermana se pierde, todos nos enteramos por redes, está esta muchacha de esa, entonces eso llega a Sala también y eso es otro momento histórico porque también esto es otra generación más joven que maneja la vida de otra manera y que sienten la necesidad de decir lo más probable que quizás otra familia en otro momento histórico no hubiera hecho uso de la locución como ellos lo hicieron. Déjame leer las expresiones de la Fiscalía Federal y hacemos la pausa. Today's live sentence Riley holds Verdejo Sánchez responsible for the pain and suffering he inflicted on his victims. Dice Stephen Muldrow que hoy la sentencia de por vida contra Félix Verdejo Sánchez muestra lo grave del dolor y el sufrimiento que infligió en sus víctimas. To this day the defendant maintains his unrepentant attitude. Hasta el día de hoy el acusado ahora convicto mantiene una actitud sin arrepentimiento. Like Verdejo Sánchez now knows anyone who commits cold-blooded crimes of violence and violation of federal law will be prosecuted to the fullest extent of the law by the Department of Justice and this office. Como este día también sabe Verdejo y todos los demás que cometan crímenes con manos o con a sangre fría y crímenes de violencia en violación a la ley federal van a ser procesados con el mayor rigor de la ley por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por esta oficina. Bueno, dice Justice Department, no dice federal. Así que no sé si se refiere al de Puerto Rico. In cases such as this ones, en casos como estos, regardless of the outcome, independientemente del resultado, there is no way to restore what has been lost. No hay forma alguna de recuperar lo que se ha perdido. Dice Joseph González, que es jefe especial de la gente especial a cargo del FBI en Puerto Rico. The only solve we can offer victims' families is to do our work seriously and without rest until justice is served. I believe we have done that here and I pray that this will give caseless families some peace. Special recognitions to the U.S. Attorney's Office for the District of Puerto Rico and the Police of Puerto Rico and to our violent crime squad for the detailed and hardest job. Well done. Básicamente felicita al equipo de trabajo de la Fiscalía Federal, a la Policía de Puerto Rico, a la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Puerto Rico y dice que espera que la familia de Keishla al menos pueda tener, le pueda dar paz a este proceso que él ora porque esta familia pueda tener un proceso de paz finalmente después de todo esto y que lo único que ellos pueden hacer por las víctimas es ofrecerle su trabajo arduo sin descansar hasta que tengan justicia. Palabras del jefe de Fiscalía Federal y del jefe del FBI en Puerto Rico. Cintia, sé que podríamos estar hablando por horas, pero pues sé que también estoy un día extremadamente largo, así que quedo a tu orden y gracias por por haber estado conmigo. Sabes que si quieres seguir pues con mucho gusto en otro momento. Ah, no hay. Tú me avisas. Hacemos la pausa y regresamos. Hacemos la pausa y regresamos. Hacemos la pausa y regresamos. Esto es WKQ 580. Estoy con Cintia López Cabán del equipo de Cuarto Poder, Guapa Televisión, Guapa Media. Yo soy Jay Fonseca. Esto es WKQ 580. Regresamos. Gracias, gente. Nos vemos. Sigo en WKQ. ¿Yo sigo contigo? Sí, sí, sí. Te iba a decir que podemos seguir. Podemos seguir si quieres acá en YouTube. Estamos en YouTube todavía. No lo he quitado. Como tú quieras, porque yo estoy en un lugar seguro ahora. Ah, ok, ok. Yo me quedé parada. Estoy aquí cerca de un condominio. Estoy en la calle segura. Entiendo. Me moví que no tengo, así que. Ah, pues perfecto. Pues quédate conmigo unos 10 minutos más. Te iba a pedir, Cintia, brevemente, que me dieras tu impresión de la familia de Verdejo, porque se dice que en un momento Verdejo le hizo un guiño, como que todo va a estar bien. Es verdad, yo lo puse. Le iba a decir ahora, pero es que yo no, cuando Verdejo lo hace, yo creo que es que él es morón. Sí, no, eso es lo que iba a comentar ahora. Por si acaso, estamos al aire en el YouTube, por si acaso. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Pero sí, o sea, como que le hizo un guiño de verdad, entonces a la... Sí, yo... Disculpa. No, no te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Lo que pasa es que el único momento que yo... Porque yo lo veo. El único momento en que yo tengo acceso verdadero a Verdejo es cuando lo van a sacar de sala. A mí me llamó mucho la atención que llegara esposado y que lo dejaran esposado en sala. Tengo que pensar que eso tiene que es como virtud. Una vez es convicto, él pierde unos privilegios. Pero yo pensé que por lo menos quizás le soltaban las esposas. Yo estoy pendiente porque él está de pie, está hablando con sus abogados, porque ha habido... O sea, tú sientes la tensión en sala y cuando se levanta, va a salir de sala, que va con esta pared de funcionarios de Marshalls, se vira, sonríe y le guiña un ojo, pero a la vez tiene el rostro rojo. Yo no sé si él lo hace como una manera de darle tranquilidad a su familia. No sé si es que... No sé cómo interpretarlo, pero es real. Sí, pasó y lo vi con mi... O sea, no es que me lo contaron, es que yo estaba allí y lo vi y no lo entendí. Pero pienso que es una reacción de él de protección. No sé. Igual es otra cosa, pero me está raro. No, o sea, tú obviamente a tu familia le quieres agradecer el respaldo y demás, pero yo pienso que un poco, y esto es lo que le decía hoy al abogado, a Alan Rivera, yo decía a Alan que yo no entiendo cómo funcionan los abogados. Porque yo a veces pienso que los abogados no logran entender que el derecho no puede dejar de ser sensible, no puede dejar de ser humano. Y un poco yo siento que cuando hablamos entre abogados, especialmente abogados, tanto Osvaldo Carlos Linares como el licenciado Alan Rivera, dos reconocidos abogados criminalistas federales, ambos dicen directamente que no hubieran dejado haber de hablar. Y a mí eso me parece un error terrible. Es que no podía, no podía porque él va a apelar. Yo sé, pero en la apelar, o sea, tú puedes decir un discurso escrito donde le diga vuestro honor. Yo sé que se han dicho barbaridades de mí en este proceso y yo sé que se han dicho cosas que simplemente son injustas e irreales. Yo le garantizo al pueblo y a usted y a la sociedad puertorriqueña que yo soy inocente y yo voy a demostrarlo en procesos apelativos. Y aquí estoy de frente enfrentando este proceso, pero pronto estaremos en otro proceso donde yo demostraré mi inocencia. Ya, o sea, dile al pueblo que va a ser porque tú, él no va a salir libre bajo un proceso donde simplemente no se exponga un nuevo juicio. Él saldría libre bajo un proceso de un nuevo juicio. Así que háblale a ese futuro jurado. Dile a ese futuro jurado con sensibilidad. El que tú entiendes que gente piense que tú eres un tártaro, eres un bárbaro porque se dijeron cosas terribles de ti. Dile eso a la gente, pero decirle no decir nada. O sea, es que se ve tan insensible. Pero es que los procesos judiciales son insensibles. Yo sé y eso es parte del problema. Eso precisamente es parte del problema. En mi opinión, ¿verdad? Obviamente te escucho. No, no, no. No, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una diferencia y por eso yo siempre trato de explicarlo. La gente me pregunta, mira, yo estaba en ese lado y hubo un momento que yo sentí que me iba a quebrar a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo tengo hermanas. Y no hay manera que tú no te pongas en ese lugar de... O sea, que si algo le pasa a una de mis hermanas. Y yo he dicho que si yo estuviera... O sea, que Berylis sería como la hermana perfecta porque tú sabes que te va a defender hasta el final y un poco yo creo que Berylis toma la bandera de que yo tengo que como que hacer justicia a mi hermana. Pero es complicado porque yo siempre lo estoy viendo con una distancia. Y hasta que tú no estás adentro, y yo creo que eso es lo que pasa también con los abogados. Y la única manera que tú te puedes parar en sala y hacer una olocución como lo que tú dices, tú tienes que tener un control brutal. Ah, no, no. Yo estoy... Exacto. Casella se paró. Ella se paró y dijo dos tonterías porque ni siquiera menciona a Carmen Paredes y nunca tampoco... O sea, él... Y cae igual de malo. Es bien complicado. Claro, no, no, no. No hay duda de que es un proceso extremadamente difícil. Pero en ese momento es que tú le puedes hablar a la familia e incluso causarle la impresión de que eres inocente. O sea, tú puedes decirle, yo compartí... Y yo sé que tiene que ser por escrito y temblando y lloroso. Yo compartí con ustedes los momentos más importantes de Gloria, que le di Gloria a Puerto Rico, Gloria a mi país, Gloria a mi familia, Gloria a mi gente y a ustedes que eran mi familia también. Y yo sé que se han dicho barbaridades de mí que piensan que yo lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. O sea, no sé cuán difícil pueda ser hacer una locución como esa y causar el beneficio de la duda porque, te soy franco, yo creo que Verdejo tiene que saber que hay un montón de gente que tiene dudas. Nosotros hemos planteado que hay dudas. Nosotros hemos planteado que aquí hay como que, en mi caso, mi duda es si hubo más gente. ¿Qué es lo que yo creo que realmente la gente duda? La gente no piensa que él no tuvo que ver. La gente lo que piensa es que él no fue el único o que actuó por presiones. Te escucho. Y esa es la complicación. ¿Cómo tú te vas a decir? ¿Cuáles serían las palabras que tú tienes que expresar? Una de las cosas que en la vista de hoy pasó, por ejemplo, en el caso del papá de Keiza cuando habla José Rodríguez, él a lo largo del proceso siempre ha planteado que él se quiere sentar a hablar con Verdejo y que él quiere que Verdejo le explique por qué. ¿Por qué él hizo esto? Y yo sí, yo creo que el asunto de pedir perdón o no pedir perdón, pues yo lo veo más montado como una tradición judio-cristiana y la cosa, y yo ahí pues no me meto. Para mí el perdón es una cosa donde yo no entro porque yo no lo entiendo. Yo sí creo que cuando... Vamos al aire, Cintia, en radio, porque estamos en radio todavía en el live de YouTube, pero vamos al aire en radio ahora. Ok. Buenas tardes, regresamos. Esto es WKQ580. Estoy con Cintia López Cabán haciendo una narrativa. Yo le decía que yo no entiendo a los abogados porque yo hubiera puesto a Verdejo hablar y lo hubiera escrito, obviamente, porque no puedes ponerte a hablar ahí en coherencia. Yo hubiera dicho por escrito, probablemente llorando, y es una posición bien difícil, pero tanto el licenciado Alan Rivera, que entrevisté para WAPA hace unos minutos como el compañero Vardo Carlos Linares, ambos me dicen que es un disparate. Obviamente ellos son abogados litigantes, han llevado cientos de casos, yo no he llevado, qué sé yo, dos casos en mi vida, o sea, whatever, yo no litigo. Y decidí no litigar porque, pues honestamente, iba a ser un mal practice, porque es que si tú no te dedicas a eso, la vida de seres humanos está en tus manos. O sea, si tú no te dedicas a eso full, pues nada, yo no lo haría. Pero, yo soy un ser humano, y a veces pienso que la humanidad a los abogados se nos olvida. ¿Qué es lo que pasa en todas las profesiones? O sea, la profesión del médico, que ya pues se murió el paciente, pues ni modo. O sea, el policía que termina en la corrupción. ¿Por qué es tan normal? El periodista. El periodista que ya no es sensible cuando está reportando la noticia. O sea, todos hemos vivido, el que de hecho yo escuchaba a algunos periodistas decir, bueno, que maten a alguien, que esto está aburrido. O sea, yo he escuchado ese comentario varias veces, by the way. Y yo recuerdo, o sea, yo he tenido la impresión de que a los abogados se nos olvida, especialmente a los litigantes en la esfera federal, se les olvida el lado humano. ¿Tú te imaginas que hoy, a sabiendas de que en las redes sociales, y a sabiendas de que la familia estaba allí, y que se ha generado toda una vorágine de dudas, y de incongruencias, y de errores potenciales en el juicio, donde se plantea que el juez cometió errores, como no dejar que Prado justificara, etcétera. Y que haber nombrado al, verdad, haber dejado que se dijera narcotraficante, y que vendía kilos de drogas a Verdejo, etcétera. Y traer novias, y parejas, y exes, etcétera. Todo eso son errores que en sí mismo quizás no anulaban el juicio, pero en la totalidad de las circunstancias, sí, en mi opinión. Y eso se amistrae, y eso había que hacer un nuevo juicio. Hoy era el ejemplo perfecto para que Verdejo le hablara al país, e incluso le hablara a la familia, porque después de todo, Cintia, lo más impresionante de todo esto, que es lo que tú has dicho, es que esta gente, todos se conocen, son como familias desde la niñez. Y esta gente que vio a Verdejo en sus momentos de gloria, bien pudiera haber tenido un espacio y un momento donde Verdejo, obviamente leyendo, leyendo, porque no puedes dejarlo hablar así sin leer, le dijera a la audiencia, en este caso al juez, y la gente dice, no, pero es que la locución es al juez, que fue lo que me dijo Alan y Osvaldo. Digo, sí, la locución es al juez, pero él sabe que las posibilidades son a un nuevo jurado, en un nuevo juicio, decirle, yo sé vuestro honor, yo sé pueblo, y yo sé familia de Keishla, que ustedes piensan probablemente, probablemente muchos de ustedes piensan barbaridades de mí, y que yo soy una persona horrible ahora mismo. Yo les voy a demostrar con el tiempo, en otro proceso como este, que yo soy inocente, y que esto yo no lo hice, y que yo jamás le hubiera hecho daño a Keishla, a quien tanto amé. No puedo decir más nada por recomendación de mis abogados, pero el tiempo les va a demostrar que yo soy inocente. Hoy era el momento para decir una locución tan sencilla y tan básica como esa. Eso ningún abogado lo va a dejar hacer. Yo sé, yo estoy consciente. Pero es que este es el momento donde tú tienes que decirle, mirando a los ojos a esa familia, que tú lamentas que le hayan asesinado a Keishla, que te duele que se haya asesinado. O si tú de verdad apuestas a que tú vas a procesar, a un proceso donde vas a demostrar tu inocencia, yo no veo de otra. Te escucho. Fíjate, inicialmente yo te di la contestación de la típica abogada, que no soy, yo estudié literatura. Escuchándote, ahora intentando ver de dónde tú partes, yo creo que eventualmente eso va a comenzar a pasar. Yo creo que a través del tiempo, la manera en que los ciudadanos y las personas manejan los procesos judiciales, ha cambiado. Y ha cambiado porque conforme pasa el tiempo, las personas entendemos el proceso de sanar de una manera diferente. Yo creo que hace años la gente entendía el dolor y la manera de sanar de una manera. Y yo creo que algo que el caso de Keishla trae y lo pone sobre la mesa es cómo la gente se enfrenta al dolor, cómo enfrenta al duelo, cómo sana y cómo se saca el coraje. Y cómo tener coraje está bien y que se jorobe. Porque esa era parte del reclamo que había hoy en sana. Yo tengo derecho a tener coraje y no es para menos matarlo. No es que mataron a mi hermana, es cómo la mataron. Yo creo que eventualmente los seres humanos estamos aprendiendo y que eso que tú dices en algún momento va a pasar. Porque yo creo que hasta ahora el derecho se entendió como algo mecánico. Tú sumabas uno más uno, dos, tres. Porque siempre tú sabes que ustedes los abogados citan una regla no, la regla 109 o la regla 24.5x o cualquier cosa. Yo creo que conforme nosotros como seres humanos vamos cambiando ciertos procesos sociales, yo creo que eso se va a dar. Creo que es un riesgo y creo que la persona que va a hablar tiene que tener control. Estar en sala es caótico, Jay. Estar en sala, y más en Corte Federal, yo he usado esta imagen y creo que la he compartido contigo. En el Tribunal Federal hay alfombras. Y la gente se ríe cada vez que yo lo digo. Sí, Sinti, que hay alfombra. Lo que pasa es que, bueno, yo lo he hablado contigo. Tú sabes que yo he visto a mi papá y a mi mamá morir. Así que yo estoy muy clara de lo que es la muerte. Y yo conozco el silencio de la muerte. ¿Por qué te hago ese comentario? Porque yo asocio la vida con sonido. Y cuando yo llego al Tribunal Federal, ¿qué es lo que no hay? Cuando hay un alfombra, tú no haces sonido, Jay. En el Tribunal Federal, cuando tú entras, se te quita la posibilidad, y eso es una imagen mía, de tu ser humano o humana. Porque tú pierdes hasta la posibilidad. Yo como mujer entro en tacos, no taconeo, porque tengo una alfombra. Y yo creo que un poco se borra la humanidad de los seres humanos, es lo que trato de decirte. Y yo creo que eventualmente se empiezan a dar negociaciones. Hay el concepto, por ejemplo, de la justicia restaurativa. Y yo creo que la familia de Keiza, lo que estaba pidiendo era un proceso para cerrar. El papá dice que perdonó a Verdejo. La hermana dice, en un momento el papá dice que es que él no quiere gastar sentimientos en Verdejo, porque como Verdejo ni siquiera se comportó como humano, porque él ni siquiera quiere tener sentimientos. Pero yo creo que lo que estamos viendo es eso que tú planteas, esta manera en que la gente también está reclamando. Porque yo no creo que antes, en otro momento histórico, estuviéramos tan conscientes de los derechos de la víctima. Y creo que eso ahora hay mucha, mucha más conciencia. Antes tú eras víctima de un delito y estabas ahí, pero ahora, por ejemplo, la familia de Keiza tenía dos personas del Departamento de Justicia, dos ayudantes, salieron escoltados con algo así. Yo creo que en la medida que el sistema como totalidad cambia la manera en que se trabaja con las víctimas de violencia y se cambia también un poco la manera en que se trabaja con las personas con víctimas. Yo creo que eventualmente eso que tú planteas va a pasar. Creo que sí. Y creo que no tienes. Yo creo que sencillamente es reconocer al otro. ¿Qué es lo más que a ti te duele cuando alguien te deja? Si no te habla. Es que no me reconoció, no me dio la cara. Y eso es un poco lo que se reclamó hoy todo el tiempo. Tú no me miras, tú no me das la cara, tú no me has dado una explicación. La gente necesita cierre. Y yo creo que lo que tú estás planteando es un cierre. Es un tipo de cierre en el caso de ellos y en el caso de él, la oportunidad de que un jurado potencial escuche con sensibilidad el que, bueno, yo no quiero estar preso de por vida, pero aún si ustedes piensan que yo soy culpable, denme el beneficio de la duda. Y eso es algo que el ser humano empatiza. De lo contrario, honestamente, pareciera un acto de, o sea, tú, cuando se habló de la familia de Verdejo, que era lo último, el acto del guiño, que quería hablar contigo de esto, o sea, al final tú estás allí, tú lo viste todo, tú fuiste parte de este proceso de primer día. ¿Tú qué estuviste allí? Sin hacer, ¿verdad? Los sensacionalismos que hacen otras personas para buscar, ¿verdad? Pauta y Dios los bendiga. Y yo no tengo nada en contra de eso. Cada cual con su estrategia, ¿verdad? En nuestro caso, pues, creemos más credibilidad, más que menos rating. Y pues, gracias a Dios tenemos el rating, pero preferimos credibilidad por encima del rating. Porque el rating va y viene. La credibilidad, una vez la pierdes, no la vuelves a tener. Y nosotros que trabajamos en esto, y la credibilidad para nosotros es tan importante, cuando tú narras que él le tira un guiño a la familia, es que se escucha tan insensible, aunque no sea de mala fe. O sea, tú tienes que saber que todo lo que tú hagas en ese momento tiene que sonar a dolor, porque mataron, porque murió alguien a quien tú supuestamente amabas. Y eso es importante hacerlo ver a la audiencia, que es un potencial nuevo jurado. Te escucho. Verdejo no va a ganar. Uno de los reclamos consistentes hoy es la falta de remordimiento. Y cuando él sale, cuando se levanta, que le van a hacer de sal. Lo que yo te comentaba es que a mí me había llamado mucho la atención, que contrario al juicio, donde Verdejo llegaba, y llegaba caminando porque le quitaban las esposas. Hoy lo vemos literalmente convicto como ya material, concreto. Llegó esposado, llega con las famosas crocs negras, las medias blancas, vestido de crema, esposado, que tú escuchas ese chichic cuando entras. Por eso es que te hablo de los sonidos. Era muy raro escuchar y se escuchó un poquito. Cuando él se va, a él no se le permite nada. O sea, yo no sé cada cuánto lo visita la familia. Y su manera antes, también durante el juicio, cuando él salía, era, él sonreía y tira un guiño. Y lo hizo hoy. Hoy en el contexto de una familia que ha estado llorando y que está rota y que está pidiendo, y que pide y logra, porque la familia pidió que se le diera el cástigo más severo. Ahí se le impusieron dos penas de cárcel de por vida consecutivas. Y el papá también pidió una pena severa para Luis Cadiz, que no ha sido sentenciado. Hay que ver qué va a pasar ahí. Yo no sé si uno puede decir que es insensible. Yo creo que Verdejo tampoco tiene muchas herramientas para manejar un montón de cosas. Y habría que preguntarse qué herramientas emocionales o psicológicas él tiene. Y lo otro es, ¿cómo se supone si está encadenado? No tiene ninguna otra manera de comunicarse con su familia que no sea a través del rostro. Quizás esa selección no es la mejor, pero son las únicas herramientas que él tiene para dejar de saber a ellos también que él está bien, porque tengo que pensar que su familia está preocupada. Te voy a leer unos cuantos comentarios que ahora mismo están en mi live de YouTube. J Fonseca PR, estoy hablando con Cintia López Cabán, esto es WQ580 y estamos live también en mi canal de YouTube, J Fonseca PR. Escribe Pedro Rodríguez, una sentencia un viernes a las dos de la tarde, esos jueces deben tener esas narices llenas de otra cosa. Otra persona de apellido Ruiz, para no decir nombre y apellido, muy triste por ambas familias por sus pérdidas. Dice, yo siento que la política ha manchado y ha puesto en tela de juicio este sistema judicial. También Evelyn plantea, él tiene que pensar en la hija que también tiene, porque tiene otra hija y que hubiera pasado, si hubiera sido su hija la que hubiera pasado esto, lo cual yo pienso que es parte del asunto que, verdad, que tiene que sonar con sensibilidad, porque en efecto eso es algo que yo, si fuera jurado, pensaría. Un ser humano normal, ¿qué tú pensarías si mataran a tu hija, tu hija, la hija que él tiene con su expareja, con su esposa? O sea, con 60 años, sin derecho a nada, era suficiente, saldría a los 90 años, o sea, esta generación nunca verá salir a Verdejo. En estos tiempos ya casi nadie llega a esa edad, no había que hacerlo de por vida. Dice, eso siempre lo he creído, la familia de la mujer de Verdejo, de alguna forma, tuvo parte en esta tragedia. O sea, ese es el argumento que yo más leo, by the way. Tanta gente, esto de nuevo, es mi YouTube, JFONCKPR y Modeste Aparte, mi audiencia es bastante sofisticada, así que esto es lo que piensa mucha gente, donde plantean mucho esto, de que, bueno, sí, Verdejo quizás lo hizo, o la acepteó, lo que sea, pero él no fue el único, aquí hay mucha más gente, y por eso es que él no habla, por eso es que él apuesta que él va a hacer su tiempo, y va a poder salir en algún momento. En el futuro ya va a hablar, dice, este, ajá, Free Verdejo, nuevo juicio, yo creo que es inocente, pienso que en ese juicio, esto es otra persona, hubo tantas cosas que no cuadran, que honestamente yo pienso que se hizo un rancho. Patricia escribe, ¿por qué tomamos por bueno? Consideramos el testimonio de un asesino confeso, que mintió, o sea, no le creen al asesino confeso, a Cádiz, los caminos conducen a Boston, dice la señora Vega, Maritza escribe, Free Verdejo, tiene que haber un nuevo juicio, esto es una falta de respeto, dice, Prado algún día va a ir preso, escribe Manny, Marilyn escribe Manny, asimismo, algún día le llegará el abuso que ha cometido a este Prado, al licenciado, Evelyn escribe, estuvieron 11 años together, por Dios, eran una pareja, en Estados Unidos se le emite eso, no entendí que quiso decir, siento que jamás sabemos la totalidad de la verdad de este hecho, escribe Mac Boricua, Manny escribe, de nuevo, esto es mi YouTube, J Fonseca PR, tengo montones de comentarios de gente que le ha beneficiado a la duda, y que creen Verdejo, la mamá de Cage la dijo que no va a hablar de los que faltan, ella sabe lo que viene, o sea, que eso es algo importante, Cintia, voy a tener que hacer la pausa, y si tienes 10 minutos más por los cojos, y perdóname, no sé de tu confianza, no, suma, es viernes, sí, es viernes, y nuestro cuerpo es de noticias, a nosotros nos gusta la noticia, así que, déjame hacer unos cuantos minutos más, déjame hacer la pausa y regresamos, esto es Tocacu580, la gente que está en mi live, voy a dejarlo hasta aquí, y regreso en otro live, pero no puedo pasar de la hora del live, y llegamos ya a una hora en mi YouTube live, en J Fonseca PR en YouTube, le agradezco a todo el mundo que está ahí, y por favor, suscríbanse, que queremos, por si acaso algún día me dan una patada aquí, pues, ustedes me pueden seguir directamente a través de todas las plataformas sociales, particularmente en YouTube, que es donde vamos a estar haciendo nuestras próximas incursiones profundas pronto, me escribe Marilyn, él contesta desde el puente, la llamada telefónica, por Dios, él era un hijo, bueno, en fin, aquí hay un montón de gente planteando que Verdejo no actuó solo, que ese es el comentario más común, o sea, la gente, lo que mucha gente piensa, que si Zap Verdejo es, y, y, y,